Marco Rubio y Ted Cruz son dos senadores estadounidenses, republicanos ambos, que en los últimos días han iniciado una feroz, brutal, vil y cobarde campaña contra el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué esta actitud? ¿De dónde sale? Bueno, en realidad tiene que ver con el miedo que le tienen a Andrés Manuel López Obrador. Porque sabemos que la única razón por la que se ataca a algo o a alguien es porque se le tiene miedo. No hay ninguna otra razón. El miedo es la razón del ataque, de lo que fuera. ¿Por qué le tienen tanto miedo? Bueno, hay muchas razones. Y en este video te lo vamos a contar. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por estar en Prensa Alternativa. A ver, vamos un poco a entender a este tipo de personajes. Marco Rubio y Ted Cruz tienen muchas cosas en común. Son ambos senadores republicanos. Ambos en su momento se agarraron a trompadas con Donald Trump para luego convertirse en sus más alfombrudos sujetos de servicio, por utilizar un término. Ambos de origen cubano. Y ambos se dijeron o se presentaron frente a la comunidad latina en Estados Unidos como los representantes de los latinos. Y ambos personajes, miren que esto es una cosa importante, construyeron sus carreras políticas en base a la manipulación, al grito grosero. Pasa que en estos tiempos eso ya no funciona. Ellos creen, tanto tú Ted como tú Marco, creen que hacer política es lanzar el chillido, lanzar la amenaza, llevar a cabo la conspiración. Eso es cualquier cosa menos hacer política, Marco y Ted. Pero sí lo que han hecho ambos, y en lo que ambos son idénticos, es que el tipo de vida que llevan los ha distanciado de sus electores. Sus electores no los ven como alguien cercano. Y eso les ha hecho perder tremenda cantidad de votos. En su fantasía, ambos senadores republicanos creen que atacando a Andrés Manuel López Obrador van a ganar algunos votos. Pero ese no es el camino, Marco, ni Ted. Ustedes lo que tendrían que hacer, en todo caso, hacer un mea culpa, reconocer lo que podrían ser, en el mejor de los casos, errores. Entonces, sus maldades, y luego presentarse ante sus electores y ver si es que estos les vuelven a dar la confianza. Pero hablemos de sus historias. Comenzaré con Marco Rubio. Usted que comenzó su carrera política con una mentira inmensa, porque dijo que sus padres habían abandonado la isla Cuba, porque se sintieron perseguidos por la dictadura castrista. Y luego nos enteramos que sus padres habían salido de Cuba dos años antes de que Castro triunfara en la revolución. En otras palabras, usted, Marco Rubio, comenzó su carrera política con una mentira monumental. Y eso le ha definido a usted. Sin embargo, eso no le ha limitado a usted, Marco Rubio, Marquito, para que no te molestes, en ser un gran operador político, para desarrollar una capacidad increíble para recaudar fondos proveyentes de grandes corporaciones para tu campaña política. La última vez en el año 2016, bueno, la última vez. Voy a tomar como referencia el año 2016. Cuando prometiste que no ibas a ser senador, sino que te ibas a centrar en tu campaña a la presidencia de la República y al fin reculaste, retrocediste y fuiste candidato al Senado. Eso tus electores no te lo perdonaron. Pero no hablemos de tus electores, en todo caso. Hablemos de la gente que te dio mucho dinero para la campaña. 70 millones de dólares proveyentes de corporaciones que nunca se le... Bueno, ya sabemos cómo funciona este negocio, pues, ¿no? La gente que tiene intereses económicos invierte en políticos maleables dispuestos a cumplir su agenda. Y Marco Rubio fue el que recibió una cantidad increíble. Curiosamente, hay algunas cosas sobre Marco que muy poco se ha dicho, ¿no? Sus ingresos anuales no superan los 140 mil dólares como pago por su función política. Otros, me parece, 50 mil dólares que recibe por la publicación de un libro. Y cuando se hacen las sumas y restas, Marco, como que no salen los números, ¿no? Porque, de acuerdo a tu propia versión, tienes cuatro personas, cuatro niños que dependen de tu economía y pagas una colegiatura anual de 40 mil dólares por cada uno. Ahí son 160 mil dólares. Y con 40 mil dólares pagas tu estilo de vida que llevas, porque más o menos es lo que diríamos, ¿no? Porque si recibes 200 mil dólares inviertes 160 mil en la colegiatura de tus hijos con 40 mil, ¿podrías bancar el estilo de vida que llevas? Pues, no soy el primero en hacerse esa pregunta, Marco, según sé. Porque, luego, cuando comenzaron a ver tus números y tus gastos y tus ingresos, encontraron que vivías usando una tarjeta de crédito del partido republicano el que no habías declarado a la Secretaría de Hacienda o a los impuestos de tu país. ¿Sí? Porque es curioso, ¿no? O sea, con 40 mil dólares que alguien viva un año con el estilo de vida, porque incluso cuando tú retiraste una cantidad de 70 mil dólares, cosa que no hace normalmente la gente, dijeron, oye, ¿y para qué? No, que tenía unos gastos, se me malogró la refrigeradora y me compré una refrigeradora de 3 mil dólares. Es lo que tú dijiste en su momento. Entonces la gente se dice, ¿quién tiene una refrigeradora de 3 mil dólares? Sobre todo teniendo en cuenta que solo te quedan 40 mil dólares para el gasto de todo el año. Como que no cuadran los números, Marco. Pero, bueno, alguien me dirá, Jota, pues no, lo que pasa que el señor vive endeudado con los bancos, es un pobre funcionario, un pobre trabajador del Estado y que vive como todo. No lo sé, Marco. En todo caso, tus electores te han puesto en la mira por esto y tú crees que peleándote con Andrés Manuel López Obrador podrías conseguir algunos votos, o me equivoco. Pero tus mentiras no quedaron ahí, Marco Rubio. Porque tú fuiste uno de los principales promotores del absurdo bloqueo y sin sentido, del absurdo bloqueo hacia Venezuela. Ahora, los estadounidenses se han dado cuenta, Marco Rubio, que los bloqueos no sirven para nada. Si es que sirven, finalmente, para algo, es para complicarle la vida a la nación que es bloqueada, pero también a la nación que ejerce el bloqueo. Y no te lo voy a explicar. No te lo tengo que explicar a ti. ¿Quién sabe a ti porque todo te interesa? Pues porque tú vives con 40 mil dólares el año entero y al estilo de vida que ibas. Y te haces alcanzar el dinero. Hay gente en tu país que no puede vivir, que no llega a fin de mes por el absurdo bloqueo que se les ha ocurrido meter ahora al petróleo ruso y los costos de la gasolina han llegado a unos límites insospechados. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió poner los bloqueos. ¿Sabes qué, Marco Rubio? Usted sabe, como yo y como el 60% de los estadounidenses, que ese 60% no está de acuerdo con el injusto bloqueo a Cuba. Pero usted, Marco Rubio, ha hecho un negocio político y económico a partir de eso. Los 70 millones que le dan para su campaña política tiene que ver con que usted les ha vendido a un grupo de empresarios la idea y los buenos negocios que hay a partir del bloqueo económico a Cuba y el bloqueo económico a Venezuela. Pero ahora sus electores le dicen ¿qué sacamos nosotros con el bloqueo? ¿Qué sacamos nosotros con el bloqueo? Y por supuesto, en tu desesperación, Marco Rubio, crees que mechándote o agarrándote o colgándote del saco de Andrés Manuel vas a ganar algunos votos. Por supuesto que es la peor de las estrategias porque te estás poniendo en evidencia. Situación similar o peor es la del senador republicano Ted Cruz que también está desesperado y que piensa que si es que le da algunos golpes o se aproxima o si se cuelga del saco de Andrés Manuel a lo mejor siguen con tienda electoral y sigue manteniendo su cuota de poder. Tú que también has recibido mucho dinero sobre todo de aquellos que venden equipo gente que vende armas y está demostrado y Andrés Manuel además te lo ha restregado en el rostro frente a tus electores que están profundamente sensibles por un hecho tan dramático como es este y que le cuesta tanto dolor y lágrimas al pueblo de Texas lamentablemente últimamente por los hechos de últimamente. No, pero tú crees que agarrándote con Andrés Manuel que agarrándote a ver si él te genera algunos votos el hecho es que Andrés Manuel no fue a California no fue a Los Ángeles y el primer interesado en sacarse una foto con Biden perdón el primer interesado en sacarse una foto con AMLO era Biden AMLO si le daba la oportunidad a Biden de sacarse una foto pues le regalaba la oportunidad de recuperar algo de su deslucida figura eso todos lo sabemos ¿por qué? porque la Florida que antes era la sede de los anticastristas de los anticubanos les llaman de otra manera pero yo no voy a utilizar ese término han perdido el poder que tuvieron en algún momento porque hay muchos descendientes dignos de Cuba que viven en Florida que ya no les traen el cuento y sacan línea y como dicen a ver si Estados Unidos tuvo una guerra con Vietnam guerra o sea Estados Unidos tuvo guerra con Vietnam o sea fue brutal lo que se vivió pero luego se dieron cuenta que no tenían por qué llevarse mal y no solo se hicieron socios sino tienen tremendos negocios ahora la pregunta es por qué Cuba no se lleva bien con Estados Unidos por ti pues Marco Rubio por ti Ted Cruz por sus negocios por los negocios de una élite pequeña envilecida que creen que pueden hacer negocios a partir de esto por supuesto la historia de Marco y de Ted es la de dos sujetos unos aventureros en política que incluso tienen triste recordación porque se agarraron a los palos y a los golpes verbales con el expresidente Donald Trump cuando los tres eran candidatos y me acuerdo todavía Marco que tú le dijiste a Donald si es que no hubieras heredado 200 millones de dólares ahora estarías vendiendo relojes en Nueva York despreciando el trabajo de aquellos latinos de aquellos ciudadanos honestos que tienen que vender relojes o vender algo eso te pintó de cuerpo entero este Marco Rubio o cómo no recordar esa desconexión que tuvo por decirlo menos desconexión esa actitud infraterna de Ted Cruz que cuando hubo una situación de un clima complicado y no había calefacción y esto el otro agarró sus maletas y se fue a una playa en México para pasarla recontra bien dándole la espalda a sus electores Marco perdón Ted Cruz escúcheme su problema es su actitud con sus electores que se acuerdan que los abandonó cuando todo el mundo pasaba frío usted como tiene la plata que tiene pues agarró sus chivas y se fue tranquilamente a pasar unos días a una playa me parece que era Cancún y sus electores dijeron pero que no es que te quedas con nosotros no que estábamos todos juntos en este problema ahora sus electores se lo recuerdan ahora le pasan factura y usted para tratar de que la gente se olvide de esto no Andrés Manuel los tiempos se han cambiado felizmente los tiempos se han cambiado y la sede del poder latino está en Los Ángeles está en California sobre todo en California y en Texas ahí donde tú estás arañando votos Ted Cruz esa es la verdadera razón mi nombre es Juan José el Castillo el J gracias por haber estado en Prensa Alternativa y me despido con esta expresión en el quecho milenario en el quecho de los Incas Tupananchis Kama hasta volver a encontrarnos con esta expresión con esta expresión Gracias.